A mí me llama la atención, por ejemplo, tu apellido, tus apellidos. Te comentaba, mi amigo es de Camerón, también él se apellidaba Bicay. ¿Cómo pasa esa historia de los apellidos? Evidentemente me cuentas que en algún momento, por así decirlo, no permiten que se sigan usando los apellidos españoles. ¿Cómo cambian de su apellido antes, antes de que pase todo esto? ¿Cómo cambian, les cambian los españoles sus apellidos? ¿Les quitan sus apellidos que tenían y les ponen apellidos de ellos? ¿Y después otra vez vuelven a retomar sus apellidos? ¿Cómo sabían cuáles eran sus apellidos de raíz? O sea, es una historia muy interesante. Sí, cuando llegan los españoles, como no quieren pronunciar los apellidos, eso según ellos es difícil, algo que yo dudo bastante. Sí, será un poco difícil, pero se puede trabajar en ello. Es el caso de Kunta Quinte, si no me equivoco, que le obligan a decir su nombre, y él dice que no, es algo así. Entonces, ¿qué pasa? Te ponen un tablero en el cuello y te dan el apellido de su finca o de su abuelo, de donde venga. Claro. Entonces, te lo dan y con ello te van llamando. Y así se queda. ¿Verdad que sí? Yo conocí a una mujer en paz descanse, se llama, tiene apellido Saldaña Madrid, y esa mujer nunca ha pisado ni malabo. Era María Saldaña Madrid. Entonces, esos apellidos tan pesados que no beneficia para nada, porque cuando llegas a la embajada, incluso es difícil que obtengas visado que el otro que no lleva apellido de blanco. Entonces, para eso no nos sirve. Y tampoco lo puedes cambiar ahora, porque está registrado con ese nombre. Con ese nombre, cualquier persona te conoce, ya sea en el gobierno, ya sea en la población, lo que sea, empezar a cambiar ahora te perjudicas a ti mismo, porque hay que volver a registro desde el principio para cambiar. Y la gente ya se han acostumbrado a llamarte por otro nombre. Yo digo que la siguiente generación, el que quiera cambiar, pues con mucho gusto que lo haga. Pero ahora yo mismo, sí, soy culturista, pero no puedo arriesgar a cambiar mi apellido, porque eso puede crear una confusión y me puede crear barreras y límites. Problemas, ¿no? Problemas legales. Sí, sí, sí. Problemas, sí, sí, sí. Entonces, ¿para qué cambiar si no me va a beneficiar? Oye, pero está interesante la historia, y ahorita te cuento, te digo por qué, porque me da mucho la atención lo que te estoy comentando. Pero entonces llegan los españoles, dicen, ay, no me da hueva decir tu apellido, no puedo. Te voy a poner Mendoza Gutiérrez, así de fácil, ¿no? Comienzan esos apellidos a usarse, ¿no? O sea, te llaman, no sé, tienes tu nombre, Epi González Martínez, por decirlo así. Y eso tú lo vas heredando a tus hijos. Eso pasa en toda la sociedad, o sea, todos, la mayoría tienen su apellido español, o hay muchas comunidades que tienen sus apellidos todavía originarios. Sí, por ejemplo, tal como les voy a explicar, la etnia Bubi sigue teniendo su apellido autóctono. La lengua, por ejemplo, el Fang también tiene su apellido autóctono. Los Visio, los Ndowe, tienen sus apellidos autóctonos. Ok. Igual que los fernandinos. El Anobonesi, algunos tienen sus apellidos autóctonos y otros, ¿no? Por ejemplo, el apellido Tomayanga es autóctono. El apellido Menejal. Y han cambiado a Menejal. Entonces, también debemos analizar algo. El Anobonesi viene de Saúl Tomé, de Príncipe, de igual forma. Y los saúl toméños tienen apellidos similares a los españoles. Ok. Entonces, yo creo, hace poco estaba averiguando, indagando un poco sobre el apellido de mi abuela, que es Segorbe Nazaret. Ok. Y me he dado cuenta que viene de Príncipe. Ok, ok, ok. Uno viene de Príncipe. Entonces, yo creo que hay un juego entre esos nombres. Yo, como digo, siempre no me beneficia tener ese apellido. Pero, por desgracia, no lo puedo cambiar porque eso es comenzar desde menos uno, ¿no? Desde cero. Claro, claro. Porque hay que ir a registro, cambiar. Cambiar todo otra vez. Con ese nombre, Isabel, que en el mundo, y los que han sido criados por España, diría así, trabajan por enchufismo. Entonces, cuando un nombre que no se conoce, es difícil que salga adelante. Y teniendo ya tu nombre, ¿qué es lo que te aventaja? Cambiarlo. Ok. Pues, es una situación que tenemos. Y viendo también documentos de mis antepasados, vamos a decir, mi abuela, mi bisabuela, yo veía apellidos autóctonos. Por ejemplo, Zanadatín Inzili. ¿Qué? Es decir, nombre autóctono. Mi nombre, yo conozco mi nombre autóctono. Pero, no lo puedo poner en ningún documento porque no me va a servir. Mi nombre autóctono es Meneoho Pidesuse Balin Betuito Jutanzma. Ok. Es mi nombre autóctono. Ok, ok. Y gran parte de la gente tienen ese nombre. Pero, no lo pueden usar por esa sencilla razón. Por los beneficios. Quiero entender un poquito más el tema. O sea, el usar un nombre un poco más castellano, más español, por así decirlo, te da más beneficios que utilizar tu nombre originario autóctono o cómo es la situación. Ahí me perdí un poco. No, beneficio como tal no. Más bien, ya te conocen con ese nombre. Ah, ok. Con ello te han bautizado. Entonces, volver a ir al registro. Ah, ya, 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 ya. Borar toda esa huella no sirve de nada porque, al fin y al cabo, tampoco ganarás gran cosa. Ok. Entonces, es preferible dejarlo como está. Y nosotros ya, informar a la vieja, a la nueva generación que llega, si quieren, ya ellos mismos cambian sus apellidos. Pero nosotros que ya somos mayores, ya tenemos cierta edad, ya como que no, no va, no va a ayudar. Sí, claro. Y eso, ¿sabes por qué me llamaba mucho la atención y por qué te lo estoy preguntando? Aquí en México, el 80, 90% de la población tenemos apellidos castellanos, españoles. Hay un sector de la población que dice, ah, es que yo, mi apellido, no sé, Aragón. Entonces, o Castillo, o Castilla. Yo, mis abuelitos o algo así eran de Castilla, o eran de Aragón, o era de tal lugar, y ta, ta, ta. Aunque no tengamos el, pues sí, la plena certeza, simplemente por el apellido. Pero hay otro sector de la población, y hay otros estudios que dicen, precisamente lo que tú me dices. Que en la época de la conquista, y la época de la inquisición, y todo eso, lo que hacían es que, ah, ok, tú tienes un apellido autóctono. Te apellidas Moctezuma, lo que sea. Viene la iglesia católica, quita esos apellidos, y te, lo mismo que tú me dices, vas a ser López. Si tú trabajas en tal hacienda, te vas a llamar Bernardino, y tú te vas a llamar tal. Pasan a tener el nombre de su patrón, aunque no fueran de la descendencia, ¿sabes? O sea, aunque no fueran Alcántara, aunque no fueran Alvarado, aunque no fueran tal, les dan el apellido. Tú, por ejemplo, me dices que sí tienes documentos en los cuales sabes de, sabes tu raíz, desde dónde viene. Pero aquí en México, yo me atrevo a decir que un gran porcentaje de la población no lo sabemos. No sabemos exactamente desde dónde vienen nuestras raíces, se perdieron. Y por eso quería preguntarte a ti, porque evidentemente yo creo que si eso pasó con ustedes en África, pues seguramente pasó lo mismo por acá, por América. No hicieron el mismo modus operandi. Justamente. Justamente.